En la localidad de La Boquilla, Chicometepec, en la región de la costa, el ejército mexicano aplica el plan de N3E para auxiliar a las decenas de damnificados que causó el sismo del 16 de febrero. Según especialistas, aquí fue ubicado el epicentro. Los habitantes de esta comunidad del pueblo negro afromexicano de Oaxaca esperan la ayuda de los gobiernos federal y estatal para reconstruir y reparar sus viviendas, ante su pobreza y marginación en la que se encuentran. De acuerdo con un informe del agente municipal Zenaida Teodora Cruz Rodríguez, unas 315 viviendas sufrieron afectaciones, entre estas, cuatro con pérdida total. La caída de una camioneta al río Mixteco en los límites de la colonia Centro y la agencia Santa Teresa dejó un muerto y dos lesionados en esta ciudad en Guajuapa. Un informados municipales que se encontraban cuidando las instalaciones del sistema de agua potable y alcantarillado de Guajuapa escucharon un escandaloso impacto. Ante ello, los informados solicitaron el apoyo del personal de Vialidad Municipal y de los socorristas. A más de 40 días de que trabajadores de salud sindicalizados de la sección 35 en Pochutla iniciaron un paro parcial de labores, estos acusan que desde el interior del propio nosocomio se incita a la violencia en su contra a través de redes sociales. Protagonistas de un largo y extenuante paro que mantiene a los usuarios de salud sin los servicios de consulta externa y cirugías programadas, los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud ahora extienden su protesta por la falta de pagos a cajas de ahorro e instancias como el FOBISTE, SAR e ICE, a pesar de que les fueron descontados en quintenas pasadas. En nombre de las comunidades zapotecas y mijes, el presidente de la Mesa Directiva de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Dagoberto Toribio Severo, demandó a la Secretaría de Energía la realización de una consulta libre, previa e informada antes del desarrollo del proyecto de la línea de transmisión Ixtepec-El Juile, que pretende realizar la Comisión Federal de Electricidad en seis municipios oaxaqueños. El dirigente explicó que campesinos indígenas adheridos a la organización manifestaron su preocupación desde octubre del año pasado por la presencia del personal de la CFE en sus terrenos para realizar trabajos de marqueo y exploración.